Yo soy Fernando García Oliveri, soy dietista-nutricionista, diplomado y graduado aquí en la Facultad de Medicina de Valladolid. Y bueno, yo empecé aquí en el Valladolid en 2011, después de terminar un máster, pues realicé aquí las prácticas en el Valladolid y bueno, pues desde entonces sigo aquí trabajando, empecé colaborando y ya pues más asiduamente hasta estar en el día a día con los futbolistas. Y al final el poder estar aquí dentro trabajando, pues te hace mucha ilusión. Yo me acuerdo el primer día cuando llegué aquí al Real Valladolid con las prácticas, estaba súper nervioso. Me acuerdo que cuando ya me hicieron entrar para presentarme en la residencia del Real Valladolid, todo el mundo me pitaba, ¿no? Que es algo anecdótico, que es para romper un poco el hielo, la gente lo hace un poco en modo gracia, pero claro, yo estaba ahí medio acojonado que digo, joder, ¿por qué todo el mundo me pita, no? Si no he hecho nada, veo todavía, ¿no? De las labores que suelo realizar aquí, sobre todo, pues es el control de los planes alimentarios que realizamos para los futbolistas. Yo lo que me encargo es de que tengan pues todo lo que necesitan de cara a que puedan rendir adecuadamente para los entrenamientos y satisfacer sus necesidades energéticas, optimizar la recuperación de los futbolistas, ¿en base a qué? Ya no solo con el desayuno, sino también pues en la recuperación con batidos de suplementación. Las necesidades energéticas y nutricionales son diferentes en cada jugador y eso se tiene en cuenta a la hora de elaborar los menús, los batidos de suplementación, los desayunos, etcétera, ¿no? Todo lo que le damos al futbolista, sobre todo para que tenga un buen rendimiento y pueda optimizar, bueno, pues su labor, ¿no? Dentro del campo. Entonces, bueno, sí que es verdad que a veces tienes que estar encima de ellos, pero por lo general son personas bastante responsables respecto a la profesionalidad, ¿no? Que tienen que desempeñar porque saben que la alimentación es muy importante para el rendimiento deportivo. Hombre, claro, alguna vez hay que echarles, hay que dar una de calina a la arena, es que si no, no todo va a ser bueno, ¿no? Si alguna vez sí que les dices algo y yo creo que hasta ellos mismos también lo agradecen, ¿no? Porque no siempre hay que decirles lo positivo, también hay veces hay que buscar aquello donde se puede mejorar, ¿no? Y yo creo que eso también es la parte del éxito de un futbolista y de un profesional en el deporte que intenta siempre mejorar aquellos aspectos donde se puedan hacer. La verdad es que allí en el Molinón, cuando ganamos 1-2, ese partido fue la leche, la sensación de ganar y decir es que quien se ponga por delante es que nos le llevamos, ¿no? Y la afición, la sintonía que había, el grupo, ese partido fue muy bueno. Luego ver a tus padres, ¿no? En el césped, que son quizás los que te han ayudado a llegar hasta aquí. Entonces, esa parte muy bonita. Como momento muy especial fue la semana que mi compañero Ricardo falleció. Y, bueno, fue un momento emotivo cuando salimos ahí con las camisetas, porque fue un compañero que tuvimos aquí durante muchos años y la verdad es que fue un choque gordo. De pequeño siempre te seguía, pero empecé a ser abonado a partir de los 16 años. Y ahí ya fue cuando te pica el venir todos los fines de semana. Me acuerdo que antes los partidos eran todos a las 5 de la tarde y venías con la radio y era un momento muy bueno, ¿no? De todos los partidos a la vez, como te ponían en videomarcador, ¿no? Eso siempre lo recordaré. El otro deporte favorito, el trail running. Es un deporte que quizás hace 7 años no te hubiera dicho, pero que poco a poco te ha ido picando, me ha ido picando y la verdad es que es el deporte que más me gusta después del fútbol porque me encuentro quizás en una sintonía muy buena en la naturaleza. Es un momento ahí que estás ahí para ti y la verdad es que cada vez me pica más. Claramente a Ricardo, es con el que más me identifico. David Rincón, el psicólogo. Pablo Grande. Pablo Mora. Enrique Margallo, que son de cuando yo entré, ¿no? Entonces a lo mejor tienes un poco esa nostalgia, ¿no? De cuando entras y es el primer grupo que te encuentras, cómo te aceptan y todo, ¿no? Tienes esa nostalgia, ¿no? Pero claramente el grupo que tenemos ahora también es buenísimo y me llevo genial con ellos. Lo único que, bueno, que cuando pasan años, es como que tienes esa nostalgia por esa gente que estaba antes también. Adiós. 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 Adiós.